Rodrigo Martín es uno de los 13 jugadores, 7 de ellos, españoles, que han conseguido rebajar el par del campo de la cañada. Todos ellos han acabado en rojo, si bien ninguno de los otros 12 han logrado hacer tan pocas como el madrileño. Se han acercado el italiano Tommaso Zortetto y el irlandés Luke O'Neill, ambos con 67. Cabe destacar asimismo la ronda de 68 golpes del cadete Esteban Vázquez, un 68 que le ha guiado directamente hasta la cuarta plaza. Por otro lado, los dos representantes de la comarca presentes en el torneo Pedro Marín del Real Club de Golf de Soto Grande y Zach Cartalesos de San Roque Club comparten la quinta plaza con 69 impactos a tres solo del líder. El torneo es puntual para el ranking mundial amateur y para los rankings nacionales sub-18 y sub-16 y es el marco ideal para seguir el crecimiento de los talentos que siguen emanando de las canteras de clubes y federaciones españolas. La amplia lista de espera de más de 60 jugadores es una muestra incontestable del elevado interés en que la competición despierta. No solo en nuestro país la competición se juega a 72 hoyos stroke play en cuatro días consecutivos. 18 hoyos cada día después de la tercera jornada se realizará un corte que pasará en los 50 primeros clasificados malos empatados en el puesto número 50.